Hola que tal chicos como estan? Muy buenos dias, buenas tardes, bueno no se a que estais viendo este video, pero como estan? Espero que esten bastante, bastante bien señores, yo soy Cheto y hoy traemos un video reaccion bastante importante, porque importante? Porque ustedes sabran que desde que creamos el canal de Apex hemos subido los world records que han salido desde el inicio de este juego, subimos a Daltush cuando saco el world record de 6000, subimos a Eni cuando saco el de 7, cuando saco el de 8, cuando se enojo No subimos a Timmy, pero si hablamos un poquito de esto y ahorita tenemos el record mundial, la primera persona que se hace 10.000 de daño, es una bestia de partida, es una cosa loquisima, solo imaginarte hacerte 10.000 de daño es bastante, bastante, bastante frenético señores Así que si tu quieres ver este video pues quedate, vete por las palomitas en lo que pongo el intro, una pinche coquita y nos vemos, vamos allá Aquí tenemos señores el video de el señor, pero primero que nada como se llama el muchacho, no? Porque pues hay que tener en claro que es YolomowTV para la gente que quiera seguirlo, es YolomowTV, les pongo aquí la imagen y que vean esto Para que no se vayan a confundir de canal, para que lo puedan buscar ustedes de cualquier forma, yo voy a dejar el link de este video en la descripción de este mismo Y lo voy a fijar también y lo vamos a poner también en la comunidad para que la gente vaya a apoyar el canal porque tiene poquitos seguidores Pero la verdad es que es una bestia el muchacho jugando, la verdad es que yo soy malo y a mi me impresiona muchísimo el hecho de como juega públicas Porque yo soy muy malo para públicas, a mi la verdad me gustan mucho más las ranks, pero soy bastante, bastante malo para jugar partidas públicas Y ver este tipo de videos no solamente nos ayuda a pues mejorar o comprender que es lo que hace el muchacho para tuya esta cantidad de daño Sino también me ayuda mucho a mi el hecho para luego pensar en posibles jugadas o ver que estoy haciendo Ahí se lleva al Octane, el Octane estaba creo que ejecutando Hay otro más, Spitfire, Carabina Es una bestialidad, o sea ponerse a pensar solamente señores que sacar 4000, 5000 de daño en una partida es una bestia Ahora imagínate sacar 10,000 de daño Mucha gente que este personaje ya había roto un record anteriormente Aquí nos vamos a comer un anuncio señores, venga bienvenido al anuncio, vamos a apoyarlo Este personaje ya había roto el record anteriormente cuando se hizo la controversia entre Timmy, entre Annie y entre no se quien De repente salió este record, de hecho creo que Annie reaccionó a este record Y ahora viene como se llama este muchacho otra vez a romper los 10,000 de daño Y no se si ustedes sepan, pero Timmy hizo una broma el día de los inocentes Creo que fue el 2 de abril, creo que es en Estados Unidos el 2 de abril el April Fools Él hizo una broma donde subió una captura donde dijo que había sacado 10,000 de daño Y de hecho yo estuve busca y busca en su stream de ese video, de verdad me super troleó Y nunca lo encontré muchachos, por aquí les voy a haber puesto la captura Pero ahora si viene este personajeazo y esto salió creo que hace como dos semanas Que se aventó 10,000 de daño, o sea 10,000 de daño es una bestia O sea ya pensar solamente en hacer 4,000 o 3,000 que es una partida bastante buena 10,000 es una completa bestialidad, o sea es una completa bestialidad Si se dan cuenta, bueno últimamente nos hemos puesto mucha atención en que los récords de daño Normalmente lo está sacando mucha gente de teclado y ratón Esto principalmente es porque te da mucha más ventaja al estar disparando a mediana y a largas distancias Y evidente para farmear daño pues ese es como el consejo principal Jugar un poco más a medianas que a cortas Porque si juegas a cortas en cualquier momento que te toque como un vato de control bueno Pues estás muerto, estás acabadísimo Otra cosa importante, Loba Loba para sacar daño eventualmente a mí no se me hacía bastante buena Pero ahorita que he estado viendo partidas, de hecho no es la primera partida que veo a este muchacho Ya vi otras 2, 3 partidas por ahí para ver cómo es que juega Loba le da mucha ventaja para sacar mucho daño debido a que puede estar farmeando balas Y tener literalmente munición infinita en cualquier momento Y eso hace que pueda estar dispare y dispare y dispare por grandes periodos de tiempo Entonces ahora oasis es como esa hot drop, esa zona caliente donde la gente va a caer Y puede sacar bastantes kills, de hecho sacó 8 kills Pero aquí lo importante no son las kills, es el daño No lleva tanto daño, para 8 kills no lleva 1400 de daño No es mucho debido a que las personas a las que estuvo matando ya al inicio No tienen escudos tan grandes, por ejemplo el tiene un morado Va a matar al caustic Y otra cosa importante Es que, a ver, y se los anticipo, este video yo no lo he visto Y seguramente La gente a la que mata es mala Y seguramente la gente a la que mata es Como toda la gente dice Que son bots O que es un bot lobby o lo que ustedes quieran decir Yo siempre lo he dicho Para poder sacar este tipo de récords No solamente tienes que tener habilidad No solamente tienes que tener una buena jugabilidad Un buen game sense También tienes que ponerte a pensar mucho En que los enemigos no tienen que ser mejores que tú El nivel de los enemigos tiene que ser un poco menor a ti Para que puedas, pues obviamente, eliminarlos o wipearlos Segunda cosa que debe salir en la partida Es que muchas veces los enemigos deben estar separados No siempre juntos Porque si todos los enemigos están jugando públicas Juntos o comunicados Es un poco más complicado Y esto se vuelve como un arranque de nivel dios Entonces, la suerte De que la gente es malo Eso es obvio Pero como sea A todos nos ha tocado, por ejemplo Tener una partida contra gente mala Y no pudimos sacar los 10 mil de daño Bueno, considero que esta es la única persona Que tiene 10 mil de daño de manera legal No sabría decir si sería la única Ustedes conocen de alguien Me lo pueden dejar aquí en los comentarios Y podemos verlo posteriormente Pero yo creo que De forma legal Y de forma en la que este muchacho A lo mejor saque los 10 mil de daño Creo que solamente ella Y aquí es la parte donde ustedes pueden decir Es que si a mí me tocara ese bot lobby Yo también lo haría A todos nos ha tocado en algún momento algún bot lobby Algún lobby donde sacamos 17, 18, 21, 22, 23 kills Y ese es como nuestro tope de partida O sea, es que esto no es esa parte que juegas bien Esa parte que tengas la suerte Y optimices y aproveches cada espacio Por ejemplo Él está aprovechando absolutamente cada espacio Yo eso obtengo ni siquiera lo escuché Eso obtengo ni siquiera lo escuché, muchachos Y con qué me refiero a cada espacio Vean cómo utiliza la cobertura del tridente Y no permite que la gente les rushe Por ejemplo, el caustic le tiró la ulti Le tiró la ulti de Crypto Pero él le metió un 140, 150 al caustic en ese momento Y en automático el caustic ya no pudo seguir rusheando Entonces él detiene muy bien el avance de los enemigos Está jugando en una zona de desnivel Tiene la cobertura del tridente Que eso es bastante, bastante bueno Y tiene aparte mucha visibilidad Y Openfield en dado caso de que los enemigos Se asomaran por otro lado Entonces eso es lo que pasa En esa zona él tiene muy buena cobertura Muy buen head glitch El problema sería si le llegara alguien por atrás Y le digo, pero la suerte La suerte es bastante importante en ese tipo de partidas 98 Y aparte que tiene, el muchacho tiene bastante, bastante buen aim De hecho, yo vi la partida cuando se hizo 9000 de daño Y sinceramente, yo creía que el muchacho usaba algún tipo de trampa De verdad Yo pensaba que él usaba algún tipo de trampa No me cuadraba el aim tan cerdo que tiene con la carabina Con la por 2 por 4 O sea, no me cuadraba Pero por ejemplo, ya viendo ahorita aquí Que lo que usa la Spitfire o la 301 Me doy cuenta que no usa ningún tipo de esas cosas Que la verdad el muchacho es bastante, bastante legal Es muy bueno Y por esa razón yo no quise subir el primer El primer reaccionando a ese récord de daño, señores Porque yo creía Dentro de mi perspectiva Le digo, pues al final de cuentas somos humanos No todo el mundo se puede equivocar Yo creía que traía hacks Yo creía que traía algo No sé, un soft aim Un lock aim Porque no solamente existe el aimbot Que disparas a la cabeza De hecho, hay un video que tengo Sobre todo los tipos de hacks Para que puedas enterarte Cuáles son los tipos de hacks Que no solamente existe el aimbot Y el wildhack Que no solamente son disparos a la cabeza constantemente O ver a través de la pared Hay otros tipos de hacks Que también pueden disimular Que tienes hacks al momento de jugar Ya lo estuve viendo bien Y ahorita que estoy viendo Digo, porque se me puse a ver otras partidas Porque dije No, es que como que No puede ser posible, ¿no? Dije, empecé a ver otras partidas Antes de intentar reaccionar Como a este video Porque la verdad Si tenía como que esa duda Tenía bastante esa duda Sobre si el muchacho Usaba algún tipo de mierdilla Por ahí Y no, no la usa Es legal Aún me queda un poquito la duda Señores, la verdad Me queda un poquito la duda Como en un Estoy como 99 que no Y 1% a lo mejor que sí Pero pues yo creo que eso siempre existe Cuando ves a una persona Que tiene tan buena habilidad ¿No? Que siempre Llegas a desconfiar un poco Porque no puedes creer Que a lo mejor Alguien tenga esa habilidad Al momento de De poder hacer Lo que está haciendo Lo que está mostrando en el video Obviamente Este muchacho Si tú lo vas a ver stream O lo vas a ver jugar Te podrás dar cuenta Que a lo mejor Muchas veces Muchas veces No saca las partidas Que estás viendo En su canal de YouTube ¿No? Porque para sacar una partida Pues pasa bastante tiempo Muchas personas a veces Piensan que Todo lo que ves en YouTube Es lo que siempre vas a ver En un stream Y no en un stream Es donde ves Donde hay más fallo Ese tipo de cosas Bastante interesante El tipo de combinación Que trae O sea 301 con Spitfire Ambas Con miras de mediano Y largo alcance Aunque la Spitfire Podía darse bastante bien A corta distancia Con el mouse Porque pues Disparando de cadera La Spitfire Como tiene muchas balas Y la expresión de balas Igual es muy pequeña Con el tipo de barril que tiene Puede ser bastante viable Yo iría un poco más seguro ¿No? A lo mejor con una Con una Mastiff O con una R99 A corto alcance Pero por eso Yo no saco los 10 mil de daño Por eso lo saca él De hecho En mouse con teclado Estos dos meses Creo que lo máximo Que he sacado Ha sido como 3 mil 800 de daño En sociales Porque casi no he No he jugado ¿Cómo se llama? Casi no he jugado sociales Trato de jugar un poco más De ranks Porque yo quiero jugar Ranks con mouse y teclado Entonces igual está Está O sea Yo te digo que Lo que este muchacho Hace con el mouse Aunque parezca demasiado fácil Porque eso A veces mucha gente Se para O de cierta forma No se para Confunde Confunde el Creer que con mouse Es más sencillo El apuntar O el disparar A la larga Entrenando y practicando Se vuelve más cómodo Que disparar con un control Eso sí Pero es a la larga En cuestión de meses De entrenamiento Evidentemente hay gente Prodigio Que toco mouse Y a la semana Dos semanas Agarra la onda Y son unas bestias Entonces Yo todavía siento Que con control Tenía mucho mejor aim A corto alcance A mediano y largo alcance Considero que tengo Un poco mejor aim Con mouse Pero a corto alcance Sí tenía un aim bestial Con el control Por el aim assist Evidentemente Y que pues eso es lo que Yo de hecho intento Fortalecer todos los días De mis streams Porque Trato de jugar mucho Con El caustic No se escucha Yo nunca escuché Nunca escuché Los pasos del caustic Nunca lo escuché La verdad Jamás escuché Y estaban disparando Arriba a él Y no hizo nada Del caustic A lo mejor se quería escapar Pero les digo Entonces Eso es lo que yo intento hacer En mis streams Trato de jugar mucho A corto alcance Para mejorar eso Semirage le metió Una bestia Yo uso mucho Este tipo de combinación Ese tipo de De mira en la carabina Con el mouse La mira por tres En la carabina Es una bestia Para hasta cortas distancias Medianas y largas O sea Por ejemplo Esa distancia Que mató el mirage Siento que es una Es una distancia Bastante Bastante Como se llama Buena Para poder disparar Muerte también ese 23 kills 5400 De daño O sea Con 23 kills Lleva ya 5400 De daño Y yo sé que al final Se saca 35 kills El muchacho Estamos hablando Que en las próximas 12 kills 35 34 kills Una cosa así En las próximas 12 kills O 11 kills Va a farmear La mitad Del daño Que ella lleva O sea Va a farmear Otros 5000 De daño O sea Aquí yo creo Que vamos Como la mitad Efectivamente Vamos como la mitad De la partida 11 minutos De 22 Vean Por eso yo pensaba Que traía mierda Con esa mira Pero no Es que es una mira Que se le da muy bien Es una mira Que él conoce Bastante bien Que está bastante Acostumbrado A esa mira Que de cierta forma Ya sabe Como controlar El recoil El patrón de movimiento Ese tipo de cosas Entonces Está bastante Gucci O sea Aquí un pusheo Con Un pusheo Con una carabina A corta distancia Yo lo hago Yo me siento cómodo Disparando de cadera Con carabina A corta distancia Digo Pero pues Te digo Yo si prefería Llevar como una En ese caso Una Mastiff O una R99 Hubieras Hecho un Melted En ese momento Hubieras acabado Con el enemigo En un segundo Y ni cuenta Ni cuenta se hubiera dado Pushe a 2 Ya no chalenguea Ya no chalenguea Decide irse Los enemigos Ahí recibieron Bastante daño Y por eso Decidieron como Retirarse Hacia otra vez Hacia la cobertura A tomar como Mejor ángulo En dado caso Que él regrese Pero si se dan cuenta Creo que es el primer Enfrentamiento A corta A corta distancia Que tiene Con esas armas Digo cuando comenzó La partida Evidentemente Todo era a corta distancia Pero ya después De que la partida Fue transcurriendo Ha estado jugando Un poco más A mediana Un poquito más Tomando distancia Y yo creo que Esa es la mejor manera Para estar Farmeando daño Señores Creo que es la La mejor forma Para estar farmeando daño La voy a poner en práctica En dado caso Que algún día juegue Sociales O que esté jugando ranks Para la gente que no sabe Ya estamos en diamante Solo queue Llegamos en 6 días Con tecleo y ratón Señores Así que vayan a verme Porque estoy en stream A partir de las 2 de la tarde Mega spam A la bestia 23 kills 6168 de daño Señores Si si O sea Ahí literalmente farmeo Casi mil de daño Sin matar a nadie Digo ya viendo Este tipo de partida Me doy cuenta Que no trae ningún tipo De cagada ¿Saben? El vato es súper legal Pero en la partida Donde farmeo el daño anterior Que fueron como los 9 mil Y algo Tiene una Una bestia de aim Este muchacho O sea Literalmente si Tiene un aim Bastante 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 Controlado Esta mira La maneja muy bien Y me puedo dar cuenta Que no tiene como mucho No tiene como un tipo O sea No tiene ni aim Así en el ratón Ni un tipo de hack Porque la mira Cuando apunta Si quieren Pónganlo en cámara lenta Hace estos brinquitos Estos brinquitos Es el El movimiento constante Que hacemos con el mouse Para estar controlando A veces Vean 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 Hace como unos brinquitos Esos brinquitos Constantemente los hacemos Con el mouse Para estar controlando El recoil O sea Así es como Normalmente se ve O sea Se mueven como De lado a lado O de arriba a abajo Entonces está Está bastante Bastante Gucci El hecho Ve aquí Está farmeando Mucho daño Me dice más De que esta zona Esta zona Es bastante buena Bros Para farmear daño Por lo que estoy viendo O sea Si sacó otros Mil de daño Sin matar absolutamente A nadie Ya tiene 6600 No 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 Ya se sacó 1200 de daño Sin matar a nadie Ahí no logró Matarla 6700 Pues sacó otros 100 100 y tanto De daño Y pues tiene Healings ilimitados Es loba Entonces puede estar Farmeando daños En esta zona Que aparecen muchos Heals Que hay como Bastantes Deadbox Y eso está Bastante Bastante bien Sigo sorprendido Mucho por la capacidad Que tiene Para controlar El recoil Tiene El control De recoil Lo tiene Bastante Bastante Bien Si se dan cuenta Que no es Ningún tipo De hack Porque O sea Porque falla Balas Porque la Mira Mató a Timmy Mató a Timmy O sea Casualmente Mata Al poseedor De récord Anterior Hablando Al que estábamos Hablando Del Mató a Timmy 7200 O sea No mató a nadie Y ya ha farmeado 2000 de daños Señor ¿Se acuerdan que tenía 5000 con 23 kills? Ahora tiene 5000 7000 con 23 kills Quedan 3 squads Restantes Electroestria Creo que está levantando Uno muerto Rompe dos Va por ellos Está estuneadísimo Está muerto El Pathfinder A rematarlos O sea Hubiera sacado Mucho más daño Si le remataba A esos tres Y farmeaba 300 más daño O sea Pudo haber sacado Imagínate que rematara A todos del suelo A todos los que ha matado Yo creo que se hubiera hecho Hasta 11000 de año Muchachos Hasta 11000 Igual Vemos que está rotando Con Loba Bastante bien Está bordeando mucho La zona Trata de no ponerse En las mismas posiciones De piqueo Y eso es como Bastante interesante O sea Siempre se está moviendo No se preocupa tanto En lutear con Loba ¿Por qué? Porque pues pone El Black Market Y pues se dan cuenta El alcance del Black Market Está ahí Y en automático Puede estar luteando El equipo al contrario Está yendo a lutear las cajas A lo mejor no tienen healing A lo mejor no tienen nada Logra meter un 89 Y romper a ese jugador Logra meter un 80 Y no sé Un 80 Un 92 Creo más o menos No sé si la cuenta bien 167 Más 4 Un 71 Creo 81 Una cosa así Se sigue curando Ya lleva 7872 de año Muchachos 7000 79926 kills O sea Eso es bastante bueno Que un lobby No te toque tan suery Tan salte O sea Que la gente no pushe No rushe O que la gente No vaya bien pinche Y trae harta a jugar Sociales Eso también es mucha suerte O sea Eso ya no depende Tanto de la habilidad Que a simple vista Parece que él los mantiene Mucho a raya Pero también hay que ver Que el lobby en sí No le avanza O sea Las personas no le avanzan Le juegan mucho a distancia Y eso lo beneficia Al final de cuentas Muchísimo Pone la ulti ahí Para dos cosas Quitarles la ulti De la otra casa Es importante Les quita la ulti De la otra casa Para que no puedan estar Farmeando healings O balas Y siempre se encuentran En un poco de desventaja Yo me imagino Que cuando él No sé Pero yo me imagino Que él juega Y no está pendiente De cuánto daño lleva Ya saben Solamente la está jugando Como safe Como a ver Si mato a uno a larga distancia Y puedo terminarlo bien Si no lo mato Sigo esperando Hasta el momento Que tenga la oportunidad De rematar a alguien O de matarlo Le dieron la kill Creo que la zona Lo mató Al 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 enemigo 27 kills 8228 de daño El otro equipo está arriba Si tiene muy buen aim Con esa carabina O sea Tiene un daño Como muy constante Rompió el Gibraltar Y se ríe Aparte se ríe 8400 de daño Ya lo están rushando Es lo que les decía Hace rato Es lo que les decía Que ya lo está rushando El equipo Que hasta Raro se me había hecho Que durante bastante tiempo No lo rusharan No le avanzaran Yo creo que el equipo Le rushó Para tomar esa posición Ahí arriba Entonces lo que él hace En ese momento Es moverse No confrontarlos de frente Y eso es importante Porque muchas veces Nosotros perdemos partidas Con la posibilidad De sacarnos Medallas altas Por un enfrentamiento Por un confrontamiento Entonces él se dan cuenta Está Fue a tomar una posición De poder Donde tiene un head glitch Mató a ese Él les digo Es que mata Hace daño Y trata como que Si puede terminarlos bien Si no los termina También los está jugando Él no Pero yo hubiera bajado uno Y ya hubiera rushado Los otros dos de frente De cara de hocico Y él no vean Él está jugando A hacerles daño a los dos Mata a uno Speedfire de cadera Es una bestia Mata al otro 30 kilos 8,921 de daño Necesita sacar Todavía más de Mil de daño Señores Con tres enemigos Más de mil de daño Con tres enemigos Ya de por sí La partida 30 kills En un lobby O sea 30 kills En un lobby Es una bestia Es una bestia El muchacho El muchacho Se llama Love Dead Robo TTV Entonces a lo mejor Existe en Twitch Vayan a verlo En el Tutu morado Ok Está Como Como les digo Es que juega mucho a distancia Y eso es bastante bueno La verdad A veces no es tanto Ni las armas Ni la leyenda Que quieras usar Porque por ejemplo Mucha gente está usando Horizon O Horizon Como le dicen Muchas personas Uno cerca Lo alcancé a escuchar Apenas al Al octane Lo alcancé a escuchar Apenitas Lo mata Y si tiene la posibilidad Como está cerca Va y lo termina Entonces ya va contra 9248 de daño 9248 de daño Con 31 kills Entonces no, no, no Creo que saca 33 kills Muchacho 33 kills Me equivoqué 33 kills Como sea 33 kills Creo que es una bestialidad Creo que sí Mantiene el récord También de máximas kills En el mismo En esta temporada Creo que el récord Era de 30 De 31 Creo que Timmy sacó 30 Y él tiene ya ahorita 33 Entonces Es una bestia Así que veamos el video De Timmy Y saca las 30 kills Señores Lo vemos muchachos Pero pues ya al final De cuentas Este muchacho Tiene el récord De kills Y el récord De año O sea De primera instancia Récord de kills Y récord de año O sea 31 kills 9347 de daño Y evidentemente Evidentemente O sea Esto es como Para todos La gente Que verdad Porque yo sé Que van a haber personas En los comentarios Y dicen Güey Es que hasta yo En un bot lobby Güey Me lo saco Y les repito A todos Nos ha tocado Un bot lobby Donde hemos sacado 20, 21, 22, 24 kills Y no hemos logrado Hacer esto Muchos Entonces es de mucho mérito El hecho de que Este muchacho Tenga Esta capacidad De juego O sea Trata de sacarle Máximo provecho Al apuntado A mediana Y a larga distancia Eso es importantísimo O sea Le está sacando Mucha ventaja A su A su periférico Y eso es lo que siempre he dicho Cuando juegues con un periférico Sea mouse O sea control Explota la ventaja Si tú eres control Trata de pegarte Al enemigo Lo más posible Y si tú eres mouse Trata de jugar un poco más A mediana distancia Obviamente Si tú Como jugador de mouse Te le pones En contra Un control A corta distancia Lo más probable En un 80% Es de que mueras Porque esa es como El La habilidad Principal Del control Pero si tú Con control Te pones a dispararle A un mouse De mediana A larga distancia Pues lo más probable Es que a lo mejor El mouse te gane Porque pues Esa es la habilidad Principal del mouse Sin embargo También hay posibilidad Existen muchas cosas De que Si juegas en PC De repente tú Con control Derritas a un wey Desde lejos Con un arma O sea Es que era de mouse Y también hay gente De mouse Que a veces te derrite Estando a corta distancia Yo creo que si está buscando El récord de daño Porque puso la baliza No sé si se la pone Para que Para que reviva O sea O creo que La usó La está usando de cobertura Creo que la está usando De cobertura muchachos Pero no lo va a matar Ya tiene 10 mil de daño Que acaba de romper Los 10 mil de daños Yo creo que si Si se pone Se intenta buscar el daño Señores Se intenta como farmearlo Yo creo que si Se intenta como farmear El daño Entonces Está Bastante Gucci Va a tomar la altura Creo que solamente Va contra uno Este equipo ya le había matado Uno Le tiró un pulso Sale simplemente apuntando Como que no lo vio 100 de daño Le quitó Si está buscando el daño Está buscando hacerle La mayor cantidad de daño Posible Si Si Exactamente Si está buscando Hacerle la mayor cantidad de daño Hacerle otro 100 Para llevarse 318 de daño Y pues con esta eliminación Llevarse los Los 10 mil 400 De daño En una partida Muchachos 10 mil 400 de daño Es una bestia Recuerden YOLO mode TV O sea 10 mil 400 De daño O sea 10 mil No es una bestia Es una bestia señores 10 mil 418 de daño Es una bestia muchachos Si este video les gustó Les voy a pedir por favor Que vayan a apoyar a este muchacho Vayan a regalar una suscripción Vayan a darle un like Vayan a ver el video otra vez Desde su perspectiva muchachos Para que Yo no sé por qué la gente Le da dislikes a este video Si es una bestialidad de video Tiene 43 mil vistas Solo 2 mil likes Vayan a darle un like señores Porque el muchacho Merece ser reconocido Y mientras más likes les dan Pues lo más probable Es que más recomienden el video Y así lo podemos oír un poquito más Y pues que aparezca Que no solamente Por ejemplo Como Eni o como Timmy Que han sido reconocidos por el daño Sino que también Se haga algo viral Que este muchacho haya conseguido Los 10 mil de daño Cuídense mucho Los amo a todos Besito Streama las 2 de la tarde Por Streama la 1 o 2 de la tarde Más o menos por mi Twitch Nos vemos por allá Bye